El mundo está espantando por una enfermedad, se llama el mundo mundial, se dice que nació en China, varios muertos hay por allá, hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar para ponernos las pilas, pa' eso dice esta canción, no todo en la vida es meme, como la cumbia del avión lo mejor es prevenirnos unos datos de joyón, todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo Y este es el rato de los terminales de Mr. Colombia Todo el mundo está espantado por una enfermedad Y este es el rato de los terminales de extro Si é el rato de la caña y no se dio Buena esta memoria Para más de nada de nada Quatro disso También empiezan más